Estás arrasando ahí afuera colega, buen trabajo, más dinero para ti y más carne para el campeón. Y en esta esquina, uno de los competidores más increíbles que esta arena haya visto jamás, con espolones del tamaño de un machete y con el doble de filo. ¡Sí! ¡Ah, carajo! ¡Ah, carajo! ¡Ese es mi chico! ¡Ah, carajo!